El 25 de noviembre de 2005 ha sido la fecha de mayor actividad en nombramiento de notarios en la historia. 18 decretos fueron emitidos ese viernes. ¿Por qué? Yacid Vaquerón. Pues María Cristina, la febril actividad se presentó en el día hábil anterior a la entrada en vigencia de la ley de garantías de la reelección que prohibía al gobierno hacer nombramientos durante el periodo preelectoral. Tanto se feriaban las notarías en Colombia que según Cuello Baute, por cuenta de los compromisos políticos, le asignaron la misma a dos personas en menos de un mes. Se trata de la notaría sexta de Barranquilla, cuya titular terminó siendo la esposa del entonces representante a la Cámara Jaime Amín, hoy secretario del despacho del gobernador del Atlántico. Según la declaración de Cuello Baute ante la Corte Suprema, el gobierno, a través del entonces viceministro Hernando Angarita, la notaría le debía ser asignada a la esposa del representante Amín, Claudia Betancourt, pero antes de ella le iba a ser entregada a Otto, a Otto Paternina, otro recomendado del viceministro. Hernando Angarita me remitió la hoja de vida del doctor Otto Paternina para nombrarlo notario sexto de Barranquilla, así lo hice. Sin embargo, a los pocos días Angarita me remite la hoja de vida de Claudia Betancourt para ser nombrada en la misma notaría. Le manifesté mi preocupación porque allí ya se había nombrado un notario y ya estaba en trámite de la posesión. Dice también Cuello Baute que fue en ese momento cuando recibió una llamada del presidente de la República. Me dijo que atendiera sus instrucciones y revocara ese decreto porque él había dado instrucciones a Moreno y Sabas de no nombrar a parientes cercanos de parlamentarios. Me dijo que buscara al ministro y revocara ese decreto. Finalmente, según Cuello Baute, le tocó explicar a más de uno la situación. El lunes busqué al ministro y lo enteré de la orden presidencial. Me respondió que cumpliera con mi deber, ya que se trataba de un compromiso adquirido con Amin y que él se encargaría de hablar del tema con el presidente. El ex superintendente de notariado y registro mencionó también como fechas claves los días transcurridos entre el 23 y el 25 de noviembre, cuando según esta lista se hicieron efectivos 25 nombramientos de notarios, cada uno con su respectivo padrino recomendador. Pero debo aclarar que eso fue nueve meses después de la famosa votación de Yidis Medina en junio del 2004. El nombramiento fue en abril del 2005. Figuran también en la lista el notario 25 de Medellín, Jorge Iván Carvajal, supuesto ahijado del representante William Vélez. No he requerido de ningún intermediario para acceder al presidente de la república hoy y no soy cuota política de nadie en este país. Y la notaria única de Rionegro, Beatriz Rendón Ospina, cuota según Cuello del entonces senador y hoy gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. Si hay una, pues a dar alguna distancia judicial, pues no va. La feria de nombramientos también incluyó a Cartago, Buga y Cali. Fueron nombrados también varios notarios en Bogotá, entre los que figura la notaria 36, María del Pilar Moreno, reemplazada luego por Victoria Bernal, hija de Jaime Bernal Cuellar y esposa de Iván Rodrigo Alvarado, exdirector del INURBE en el gobierno Pastrana y cuota de Luis Humberto Gómez Gallo. Por esos días, justamente, el ambiente político estaba más movido que nunca. Esa semana se produjo el famoso almuerzo entre senadores y el presidente Álvaro Uribe en la casa del hoy detenido y entonces senador Álvaro Araujo. El 27 de noviembre, dos días después de los nombramientos, el presidente Álvaro Uribe anunció públicamente su candidatura a la presidencia para las elecciones del 2006. Anuncio la voluntad de participar en la elección presidencial. Y el lunes 28, entró a regir la ley de garantías que prohibía los nombramientos hasta después de las elecciones.